Este es un caso que al principio a la Fiscalía le parecía que no iba a tener un encuadramiento penal, parecía un caso contravencional, como bien lo decís vos, hasta que la Fiscalía recibe las actuaciones prevencionales que se está labrando en la Comisaría de Montevuey, que es en jurisdicción donde ocurre este presunto hecho delictivo. Cuando llegan las actuaciones aquí a mi oficina, las estuvimos analizando con el doctor Viramonte, y bueno, nos encontramos por primera vez, lo digo, en la historia, digamos acá, de lo que es el pasar nuestro por la Fiscalía con el doctor Viramonte, nos encontramos frente a un caso de rapto impropio. Esto lo remarco, rapto impropio, porque ha tomado mucha voga ahora el tema de los raptos en Córdoba, capital, Rayano con la trata de blancas. Yo quiero dejar bien aclarado que estamos lejos, lejos de estar frente a un caso parecido a los de Córdoba. Esto es concretamente una menor de 13 años, que con su consentimiento salía con una persona mayor, mayor de 18 y mucho mayor de 18. Podría ser prácticamente hasta el padre de esta niña, ¿cierto? Pero ella prestando el consentimiento. Nosotros advertimos que, si bien los padres no sabían esta situación, por eso están muy, muy preocupados, advertimos que, si bien no hubo ningún tipo de acceso carnal o sexual, está comprobado ya fiacientemente en el sumario, no había llegado a consumar, digamos, el sujeto un delito mayor, bueno, si tenía alguna finalidad deshonesta, que eso es lo que importa en la figura, una de las consideraciones que hace el código en ese aspecto, es que la menor sea menor de 16, en este caso a 13 años, para que se dé el rapto impropio, que medie su consentimiento y que esté presente un fin deshonesto y la inexperiencia sexual de la víctima. Nos encontramos con esos ingredientes en la investigación, es por eso que la Fiscalía Secretaría de mi cargo decidió imputar la figura del rapto impropio que está contemplado en el 130 segundo párrafo del Código Penal.